muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal estamos aquí de nuevo con el hack de la familia de 20 de pokémon edición y como veis pues bueno estamos en el pueblo y nazuma y hemos hablado con nuestra madre y los lo que sabéis supongo que entrenar con el señor fui hola muchacho cuando te apetezca entrar de nosotros tenemos más que decirnosnos no vale por qué bueno no sé quién nos dijo que teníamos que decirnos a decirle a nuestra madre no sé no no esto no puede ir aquí y si no se ha dado cuenta de tu presencia vamos a dar una vuelta a ver qué tal nos encontramos por algo más alto ahí pero bueno se puede saber dónde vas pero sabes que por ahí se va a arroyo en city para recorrer la región y convertirte en el entrenador más fuerte pero ya no voy a poder detenerte también es antes de irte conmigo un momento lo que quieres mirar con fin para que tenía también me impactaba hola chicos bueno si estoy aquí en estrella una presión marca en el posible un pokémon caray si es el chico con el que me choqué el otro día espera ya que no hemos terminado qué tal te gustaron los vídeos bueno marcas aquí vas a apuntarte el club de combate no exactamente el chico estaba apuntarte a donde poner rumbo a royal city no saber ni a dónde iba así que le he traído aquí para que podamos hacerle un poco de guías para seguir a royal city así sin más es decir es un completo ignorante si le ocurre iré es difícil se acercó a las personas son muy antipáticas además los tentadores son muy fuertes además por alguna razón no se tienen inspección manía a los de la reina por no hablar de las que lleva invertido 40 años pero soy nadie no tiene campeón nadie ha conseguido superar el gimnasio a royal city que se hace todo ese tiempo yo te lo voy a decir ir a royal city es una locura ¿no te parece? esto Mark ¿estás bien? pero se ha vuelto loco le acabamos de avisar de lo peligroso que es ir a royal city parece que tiene más ganas de ir que antes ja 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 oye Nathan ¿pero tú también? es que viniendo de él no me sorprende nada esa reacción Mark siempre ha sido así cuanto mayor es el reto más ganas tiene de superarlo ¿sabes qué Mark? me has convertido yo también quiero hacerme más fuerte y quiero viajar por la región incluso si yo significa pasar por royal city venga chicos ¿qué me decís? ¿tienes ganas de emprender vuestra propia aventura? bueno ¿por qué no? la verdad es que ahora que lo dices me han traído muchas ganas de demostrarles a todos mi poder de arma yo también voy tengo que superar mis miedos cueste lo que cueste ya entonces yo también iré de viaje y me volveré más fuerte del puro si me gusta chicos vamos a decírselo al resto de integrantes el club de combates pokemon se va de aventuras ya verás Mark la próxima vez que nos veamos seremos mucho mejores podemos echar un combate sigue integrando hasta entonces hasta la próxima vale nos dejan aquí ya madre mía nunca había visto tan motivados los chicos ¿sabes? si en un futuro te lo plantearas es un estupendo líder del club deberíais considerarlo cuando volvamos del viaje por el momento toma esto de parte de todo el club como un muestra de vecina eso ha tenido pokebooks vale ya podemos captar en fin yo también debería prepararme para el día que nos vemos chicos he traído bolas de A pero bueno es que aquí no hay ni un alma por el momento me quedaré en la ciudad de ayudarnos por lo que pueda pero no he despertado a hacer un día que termine algún día es una interesante está bastante chulo eh la mesa aquí de campo de fútbol me hace un estadio de combate a pokemon en maniátuantes nunca había visto uno igual aunque me resulta familiar está todo muy muy chulo he probado la verdad que supongo que nada vale podemos pasar por la ruta número uno vamos a ver tenemos pokeballs podemos capturar ya uy un miau un miau poca broma ya eh podemos usar motivación a ver no me lo quiero cargar vamos a ver vamos a ver si utilizo una pokeball por favor uy se escapó voy a utilizar impactura ahora vale golpe crítico además pokeball bien mira ha sido capturado vamos a ponerle un monte vale como dicho si queréis un monte por favor dejad en los comentarios pues eso quiero un monte quiero tal vale voy a llamarle espirit espirit aunque también aunque también ponerle el nombre simple el nombre simple el desred que sembra que bueno espiritu está bien pues ya tenemos un miau espiritu lo que me gustaría pasarme ahora que veo es si aquí supongo que la tienda está aquí vale me lo imaginaba pokeball podemos comprar 14 pero vamos a comprar si compro 10 yo creo que está bien vamos a comprar 7 vamos a comprar 7 más o menos perfecto vale vale pues ya tenemos todo lo que necesitamos por aquí hola no te estás dirigiendo rollo al sitio por algo casual no? pues si un baño vale vale vamos a darle uy espérate un momento que no me he parado a curar no me he parado a curar no me he parado a curar suspendo vamos con mordisco no le quita mucho la verdad nos baja el ataque hacemos un mordisco bueno nos va a dejar un poquito ahí pues nada hemos perdido nos manda directamente al centro pokemon ah pues no a casa eh pero a casa directamente que es esto pues nada no sabe podría comprar pociones ahora que primero debería restaurar completamente la salud de tus pokemon como como osea ha sido entrar y directamente curar osea como como a ver a ver aquí no tengo bolas de arroz yo con la poción pero bueno es lo mismo podemos comprar 5 pero yo con 3 creo que me conformo no 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 vale perfecto volvemos al combate no 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 vamos a nivel 6 nivel 7 ha aprendido a mago ojo eh va a sacar a purloin voy a sacar a spirit vamos a ver madre mía la de vida que nos quita que le pasa a este juego con los críticos que le pasa a este juego con los críticos mordisco pues nada y y no y y y uh y ah y ah mirada, sí. Supongo que han recuperado su salud perfectamente. Perfecto. Vamos a ver. Madre mía, es que es tan potente los combates. Fluido nos baja el ataque. Contra el pleno. Perfecto. Subimos el nivel 8. Vamos a sacar un fluido ni nada. No cambiamos. Camaradería me imagino que le baja el ataque, ¿no? Sí. Le baja el ataque. Le voy a utilizar otro. Ahí está. Y la derrotamos. Vamos a volver un momentito atrás. Vaya tela. El primer combate. La primera ruta. Ah, pues sí que... Sí que tenemos que hablar ahora con este señor. Gracias por esperar. Por aquí debería haber algo. Quiero capturar algo más. Netans. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esco. Se escapó. me envenenó yo creo que este no le voy a poner no bueno una vez más al centro no este cofre es mí, yo lo vi primero, aléjate. dilipar. lo bueno es que lo tenemos para dejarlo ahí. adiós, pukachu, madre de dios, señor. vamos a hacer esa tarjeta. subimos a nivel 5, nivel 6. tenemos pociones ahora que... bueno, bola de arroz. pero no tenemos... revivir, entre comillas. vamos a ver. vamos a ver. pasamos un poquito más. mira, ¿quién tenemos aquí? tenemos a Axel. oye, vecino, ¿cómo diablos has llegado tan rápido? que ahora que lo pienso no te habéis quedado sin cofiamón. lo haces aquí sin humo. en fin, no me da igual. si me disculpas, vengo a desafiar al líder de Roder City. con permiso. ¿un combate? ¿un combate? no me haga reír. no sé cuánto quieres entrenador. no duraría ni un asalto. no tengo tiempo que perder, así que paso. ya te han dicho que eres un cansino. ya te han dicho que eres un cansino de Vans. está bien, te derrotaré rápido y me derrotaré en Roder City. delante. madre mía, un Skurguni. vamos a bajarle el ataque. vamos a bajarle el ataque. vamos a bajarle el ataque. me agarró. me voy a ir un poquito. vamos a seguir bajando con cama de mediría. m du главное a todos. Soldier por la pressingham 85 noon. losskimalțiare final, losdielaros presentan u gaat-o las 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 que nos protecting. no podemos todavía eb в basically 9 las 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 Programas sin sentido. vamos a la colada de ETA. vamos a nivel 7, a nivel 8. ¿Cómo es posible que a mi Skolguni desde el principio noté que había algo raro en él? Mi Skolguni no parece ser como el resto, es como si estuviera enfadado constantemente y he notado que había momentos en combate en los que no me hacía caso. En aquel caso tengo prisa y ya he perdido suficiente tiempo contigo. Nos volveremos a ver Marquebas. Cuando eso pase volveremos a enfrentarnos al sistema este vale preparar. ¡Pues seguimos avanzando chicos! Aquí hay alguien. Lo del City tiene muy mala pinta. ¿Aquí? Vamos a pasar por aquí, leches. Pero que bruto. Aquí no queremos fracasados de Ciudad Raimon que se me larga allí. ¿Club? ¿Qué es este jale? Sí, hombre. ¿Han venido Davis a un Holy Joking en persona? Ahora sí que te vas a enterar al chivagato. Dime, ¿puedo decir qué está pasando aquí? Con mucho gusto. Resulta que este escorje dijo a Raimon. Quiere entrar a la ciudad y le estaba dando su medicina. Estas ratas hay que enseñarles a no acercarse por aquí. Ya va a ser bien. Dime, chaval. ¿En qué posición nos pone a nosotros lo que tú estás haciendo? ¿Te mande? Ya le he subido. ¿Cómo crees que apuntará Royal? ¿Qué tipo de atención? Piensa que no dejamos entrar a la gente y les pegamos palitas. ¿Pero él es de Ciudad Raimon? ¿Acaso hay una norma que impida pasar a Raimon? Chaval, me parece que me estás haciendo. Aquí estás demasiado subido. No me gustan nada los mistillos. Por supuesto que no. Mil disculpas. No se volverá a repetir esta actitud nunca más. Entonces fuera de nuestra vista. ¿Entendido? Que se te ocurra volver a avanzar el nombre de Royal City. Menudo el elemento. En cuanto a vuestros dos, más os vale no pasar ni un feliz. El comportamiento es de chicos injustificados y sentimos que lo hayáis tenido que sofrir. No os temblará el pulso con vosotros si la guiáis aquí. Si lo que queréis es ir al gimnasio, buena suerte. Os estaremos esperando. Y no solemos tener piedad. ¿Pero de qué va la gente de aquí? Ni siquiera hay pisos de la ciudad y ya me quiero ir a mi casa. No sé tú, pero yo por el momento voy a volver a la ciudad Raimon en el jardín y prepararla. Se ha sentido muy peligroso. Tengo un gol un tía. Ya que me he estrenado en la patria en Royal City. Por nada es la ciudad más pesquisa, pero ahora que le he visto a todos los propios. No sé si soy más veterano, estoy deseando de tirarme. Casino Royal. Y debería haber... no sé por qué hay personas por aquí. Y que cómo se antoja esa casa para sacar unas monedas. No se ha entrado chaval, no se ha escuchado nada, ¿verdad? Aquí está la policía. Aquí a usted deberías de ir. Casino Royal es el orgullo de esta ciudad. No hay ninguna otra gimnasia en el mundo que no haya sido derrotado durante tanto tiempo seguido. Vale, vamos a ver. Saludos Aspirante y bienvenido al gimnasio Royal City. ¿Tú lo que quieres es entrar aquí? Gimnasio no te ha ido desde hace 40 años. Tu equipo, digamos que no parece gran cosa. No seré yo que te quitéle de su nombre. No soy experto, es un cofón de tipo acero y sin mierda. Así que te dos hijos tienen apuntos. Es un cofón de tipo lucha, sobre todo. Y aquí tienes un regalito para que al menos no te vayas a caer con las malas veces. ¡Climonada! No es por meterte presión que los combates contra el líder de gimnasio se emiten por la televisión. Porque es guía de realidad. Cobro los derechos de inversión de una cadena antigua. Y en fin, el caso es que existen familiares o amigos que nos estén apoyando. Lo más seguro es que te estén viendo mientras combaten. Así que a por ellos. Madre mía. Ojo, eh. Este no es el monte, chaval. El líder está a poder con nosotros esperando. El líder sí debe haber combates pieles, pero no sé lo que pasa si todo está garantizado. O sea que no nos aceptan para combatir ninguno. En algún algún auditorio ya habléis. ¿Por qué? ¿Por qué no has luchado contra estos deportes y me has dejado ganar? Si te habéis dado cuenta, tan pespicaz como os he esperado de una entrenadora de la calle. En la calle? ¿Qué sabes tú sobre mí? Pues no importa. Lo importante y por lo que deberías estar dando salud a la alegría es que has conseguido tumbar el gimnasio que lleva tanto el tiempo invertido. Y además en el gimnasio de Roger City, aparte de otorgarte en esta manera exclusiva, nos gustaría hacer una oferta exclusivamente a ti. Axel Blaise. Únete al gimnasio de Roger City. Necesitamos entrenadores fuertes y compañeros. Si vienes con nosotros, no sólo recibirás el nivel más reaccionado de la canción, sino que además ayudas a que esta final se osiga, siendo el mejor. ¿Qué pareces? Lo siento pero tu oferta no me interesa en absoluto. ¿Cómo dices? No pienso aceptar una medalla y que no me he ganado, o menos unir la graña como vosotros. Al final sólo he venido a perder el título y que se ría de mí. Qué decepción. Si has acabado ya, me marcho. Con permiso. Axel Blaise. Sabía que me ibas a aceptar sí, como sí. Me habrías decepción con muchos problemas hechos. ¿Eh? ¿Y a ti qué se te ha perdido aquí? Un momento. Te conozco. No eres tú ni vecino del pueblo ya, ¿no? Que se pasa el día dándole golpes a esa rica rueda. Te vienes a retardo. Tengo que hacer la prueba de que más contigo sería una fecha que te ha perdido el tiempo. No hay más que verte para darse cuenta de que no tienes lo que hace falta para trabajar. Si te han tenido un pedazo de apariencia frente a mí directamente. ¿Qué te parece? Sí. Creo que no sabes dónde está aquí. Tenemos todo preparado para la división. Así que podemos dar comienzo a la nuestra. Vamos. Mientras tanto... Atención, porque tras el infaltante combate que acabamos de presenciar, uno de los aspirantes está dispuesto a enfrentarse a Luke Sharp, el líder de Royal City. Un aplauso para Mark Evans. Cariño, Mark va a salir en la tele. ¿Cómo? Madre, ¿por qué hace Mark en Royal City? Padre, por favor, ayúdame. Bueno, así está bien. Hay lecciones que solo se aprenden cuando las vives. Solo necesitaré un Pokémon para aplastarte. Vamos allá. Bueno, salvo. Vamos por el impacto en... Madre mía. Madre mía. Esto va a ser verdad. Va a ser verdad. nombre de Dios. Madre dios. Me... Mordisco. Pues nada chicos. Nos habéis hecho simplemente con Pitplot. ¿Entiendes ahora? Un principiato como tú no tiene la más mínima posibilidad de dormir, más chico no ha caído en 40 años. Mira, te casi lo tienes en pie. Estaba mejor que vayas el futuro como un cuanto antes. Ni se te ocurra volver hasta que te ha dicho mucho más fuerte, ¿me oyes? Parece que ya te estás recuperando. Llevas un par de horas dormido, pero verás el agotamiento. No te preocupes. Te susto nos diste cuando te vimos estando por la puerta a punto de desfalle. Este nuevo bokemon está perfectamente, esperando que lo recuperes del todo. Ok, le tendrá más gente, pero eres libre de marcharte si quieres que estás mejor. Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. Nos han aplastado prácticamente. ¿Quién será? Me imagino que me tocará subir de nivel. ¿Estás bien? ¿No estás herido? Tu padre y yo hemos visto tu combate por la tele. Vaya desastre. Los de Roger City son unos brutos. En fin, cariño. Te llamo también por si puedes pasar por casa un momento. Estuve buscando entre los objetos del abuelo que todavía tenemos en casa. Y encontré algo que podría ser muy útil a Pikachu en ti. Recuérdate de traer a Pikachu. ¿Eh? Hasta luego cielo. Pues vamos a ver si quiere mamá y lo dejemos por ahí. Pás o menos. Lo que sí tengo claro es que no está caledrilla. 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 Sabéis qué ha entre vacas de boastio. Ahí están de loma. No thank you no пос Al. Te estaba esperando. Se ve por qué he tardado tan. Se ve a la cocina y esto queda pancreado de comida. ¿Escree sabria? Verkaban el chocolate08. veelcreeooo cariño. Mar, que no comas tan rápido que te vas a trabantar. Ah, no sé ni para qué me moleste en arrepentírtelo. Pues no, hijo, ¿te acuerdas de lo que te dije por teléfono? Pues resulta que el Pikachu de tu abuelo se hace tanto apego hacia él, e incluso se han de acuerdo para ir conjuntados a los combates. Stacy, no me preguntes por qué, no tiene la más mínima idea. El caso es que cada vez que Pikachu se pone a desprender tu abuelo, lo hizo para él. Qué tan feliz de poder ser como su amo, que se le guiaba, y es distinto. Vea como si a sus accesorios le dieran más poder. Solo estuviera en su problema. La verdad es que no me sorprende para nada. Mi padre era capaz de provocarse afecto en todo el mundo con poco que se esforzara. ¿Puedo sacar a Pikachu, por favor? No sé si se supiera en este efecto, pero creo que Pikachu se sentiría muy feliz y podría llevar puesto esto. ¡Qué alegado! Está claro que quiere ponerse. Dijo, haz los sonores. Madre mía, Pikachu. Pikachu Evans. Siento como si pudiera ver a mi padre a través de este Pokémon. Por desgracia, la cita fue la única pertenencia de Pikachu que pude encontrarme. No recuerdo mal si hubiera tenido un accesorio de más, pero no recuerdo en lo que se trataba ni dónde había estado. Y bueno, en realidad eso es todo. Pero antes de nada, Mark, tengo que pedirte algo. ¿Viste la catástrofe de Royal City? ¿Y ahora qué puede que tengas que acostumbrarte a un nuevo poder de Pikachu? No me queda más remedio que desafiarte un combate. ¿Esto es en serio? Lo siento, Mark, pero necesito asegurarme de que la apariencia que te dieron en Royal City es fruto del gran nivel del gimnasio y no de que tu nivel sea demasiado bajo. Te espero fuera, donde la vieja rueda del abuelo. No te voy a mentir, hijo. Siquiera yo me esperaba que mi mamá se pusiera tan seria de repente. Tienes que darle todo, ¿vale? Madre no practica los combates por los malos recuerdos. Que le traen, pero te aseguro que algo era de David. Que ande así con el ojo. Madre mía, chavales. Contra nuestra madre. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.